Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Soy Gina Paola Rodríguez, ingeniera industrial, CEO y fundadora de Air and Be Global Solutions. Trabajo como voluntaria también en Med Community y hago labores de emprendimiento, acompañamiento desde Grovit y Latam. Con las niñas vengo trabajando hace próximamente un año, que es cuando sale el programa Vende Digital. En el contexto de la pandemia, cuando salen todos estos programas de fortalecimiento al emprendimiento colombiano y especialmente Mintic saca los programas en género, en apoyo a la mujer, en tecnología, en poder generar o el cierre de brecha digital. Y aquí veo esa gran oportunidad y trabajamos este año. También estoy manejando un acompañamiento. En la Fundación Amigos por una Nueva Colombia, las niñas o los niños, porque acá se manejan de todo tipo de emprendimientos, están fortaleciendo sus capacidades. Básicamente son mujeres más hacia una edad más adulta. Ya tienen un nivel más avanzado en la versión de productos, donde encontramos artesanía, gastronomía, bisutería, también en la parte de servicios. Integramos esas capacidades y también las enamoramos. Hacemos uso y apropiación de la tecnología para que ellas puedan visualizar todos sus emprendimientos. Estamos ofreciendo nuestro café. Al mundo entero. Eso, una gran oportunidad. Cuando tú siembras para construir, se recogen esas cosechas que te llenan el corazón. Que realmente sabes que estás haciendo patria, que estás construyendo país. Cuando tú ves esas niñas empoderarse con la tecnología en una cámara, tomando sus registros fotográficos para subir contenido de valor a sus redes sociales. Cuando tú ves a esas mujeres hablando con propiedad de sus productos, eso hace que tu corazón sepa que sí estás actuando para un bien, para una construcción y dejando esa semillita para grandes futuros. Es que empecemos por el solo hecho que el Internet no tiene género. Por ende, el tener empoderada a la mujer hacia el uso y apropiación de las tecnologías es un salto muy importante y lo estamos demostrando. Nomás con lo que hemos podido observar hoy de todos los emprendimientos, las páginas que ya tienen desarrolladas, la interacción, medios de pago que queremos realizar e implementar, la Brecha de Género la estamos trabajando. El cierre de Brecha de Género.